Ven y sígueme, y mar adentro echas a tus redes. Ven y yo te haré, pescador de hombres. Ven y sígueme, y mar adentro echas a tus redes. Ven y yo te haré, pescador de hombres. En tu palabra echaré mis redes. Dejo mi barca y donde quieras iré. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre, y solo a ti, Señor, te seguiré. En tu palabra echaré mis redes. Dejo mi barca y donde quieras iré. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre. Ven y solo a ti, Señor, te seguiré. Ven y sígueme, y mar adentro echas a tus redes. Ven y yo te haré, pescador de hombres. En tu palabra echaré mis redes. Dejo mi barca y donde quieras iré. Tú me llamaste, Señor, tú me llamaste, Señor, por mi nombre. Y solo a ti, Señor, te seguiré. En tu palabra echaré. En tu palabra echaré mis redes. Ven y solo a ti, Señor, te seguiré. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Gracias.